En nombre de mi jefe, os debo yo decir que estando ya curado y a punto de partir En pago a las faenas, en pago a los afanes y a la hospitalidad Con dadivas y fiestas, os piensa regalón Al punto de esas dudas, os aclararé Y quién es el príncipe, lo vais a saber El príncipe heredero, de una corona león Del alma de inglesa, es un veado capitán Corriendo por los mares, en viajes de instrucción Llevamos cuatro años, metidos en su yo Y en todo ese tiempo, os puedo decir Que no he visto un hombre tan bueno y gentil Con grandes y chicos, está tan coleón Que más de una teta, resulta un igual En cuanto a otras cosas, es mi capitán En todo un hombre, como los demás Como los demás En cuanto a otras cosas, es mi capitán En todo un hombre, como los demás Como los demás En todo un hombre, como los demás